Con noches de lunada Enciende mi pasión Norteña como el alma Así es mi corazón La bella y soberana Ciudad de Monterrey Del norte la sultana Altiva como un rey Hermosas mujeres Que tiene Monterrey Por donde quiera que ando Me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres Suspiran al mirar Parecen florecitas De un fresco manantial Cascadas de oro y plata De fulgido brillar La cola de caballo Famosa en el lugar Desde Montemorelos Perfuman la región Con hojas de naranjos Y notas de acordeón Hermosas mujeres Que tiene Monterrey Por donde quiera que ando Me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres Suspiran al mirar Parecen florecitas De un fresco manantial Vestido en un paisaje En verde natural En verde natural El cerro de la silla Se mira colosal La mesa de Chipinque Refugio del amor De los enamorados Delicia y esplendor Hermosas mujeres Hermosas mujeres Que tiene Monterrey Por donde quiera que ando Me acuerdo siempre de él Bonitas y alegres Suspiran al mirar Parecen florecitas De un fresco manantial Con su cielo De un fresco manantial Y por donde quiera que ando Piedad a igual Sonido minha En throughput En verde крас